¡Muy buenas amigos de YouTube! ¿Qué tal? Aquí Raúl SGM7 de Gamer comentando en un nuevo gameplay de GTA V Online y sean bienvenidos amigos al tercer capítulo de la serie de las misiones del Bunker y estoy aquí acompañado de mis socios y amigos a Soul Renegade y el maestro Serif Marcos ¿Qué tal chicos? Hola a todos Muy bien Bueno amigos, hoy vamos a hacer misiones de suministros porque bueno, obviamente pues ya en el segundo capítulo recordáis que hicimos la primera misión en el centro de operaciones móvil y esta vez amigos pues toca pues ganar un poco de suministros así que yo creo que vamos a hacer rebastecimiento y bueno amigos, tengo buenísimas noticias y es que al tirar de la ruleta diaria pues nos ha tocado pues como lo que sería pues una recompensa misteriosa en el cual os han dado suministros para el Bunker totalmente gratis, no sé ni cómo pero he tenido una suerte que no veas así que bueno, vamos a hacer la primera misión de robar suministros y vamos a ver, seguro que quieres robar suministros para tu negocio obviamente, las cosas como son y bueno amigos, tengo buenísimas noticias y es que os voy a enseñar amigos en primicia el coche, el tercer coche que me ha tocado en el casino y os lo voy a enseñar que en este caso pues vamos a ver bueno, estamos aquí afuera así que me llama GT14 vamos a ver que me cuenta de algunos asuntos una pequeña... ostias vale vale, 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 vale bueno amigos, este es el coche que te... ve hasta la compañía hidroeléctrica de Rancho bueno amigos, este es el tercer coche que me han dado es el de clase Drift Tampa Deportivo y además pues en la vida real amigos es el Ford Mustang Onicor que en este caso pues está bastante guapísimo y la verdad que me tocó el lunes la ruleta del casino así que es tener suerte además y bueno, pues la verdad amigos que este es un poquillo el interior la verdad que es... bueno, la verdad que mola bastante porque es el interior de como un rally la verdad que mola bastante y la verdad que la aceleración es brutal bueno, a ver tenemos que ir hasta la compañía hidroeléctrica de Rancho ok vamos a ver alguien se quiere subir nada, vamos Alberto y yo este tiene un lantagranadas ya lo sé bueno, creo que va a servir llévatelo porque nos va a servir de muy útil Marcos así que llévatelo y bueno, pensaba... bueno amigos, pues al final estamos así estamos al final los tres en este caso hemos tenido al final tres bajas al final porque, bueno, en cuatro bajas porque iba a jugar... no puede hoy jugar nuestro compañero y mi gran amigo Spider... no puede jugar hoy nuestro gran amigo Spidergiri por lo que mañana estará... mañana va a estar para mañana en el cuarto capítulo... para mañana en el cuarto capítulo y se supone que el sustituto de mi gran... de Spidergiri... adiós, cuidado, vale nos ha pasado Marcos, no sé ni cómo bueno, Alberto que mañana no puede en este caso y... bueno, mañana Alberto se lo pierde en este caso el cuarto capítulo y en este caso hoy iban... bueno, hoy... se iban a incorporar dos compañeros para esta serie que en este caso es mi... para hoy... que era en este caso es mi suscriptor SergioGamerYT008 bueno, 008YT o por ahí no me acuerdo muy bien y otro que en este caso es Rodri YT que en este caso no han podido estar yo en este caso le he visto esta mañana a mi suscriptor conectado pero es muy raro que por la tarde no haya estado conectado bueno, a ver, tenemos tiempo en este caso vamos a tomárnoslo muy en serio en este caso y la verdad que el de clase Drift Tampa mola muchísimo no le he personalizado amigos lo que sería no le he personalizado amigos lo que sería la rueda porque... me gusta más así de momento las ruedas así bueno, y espérate tenemos casi 6 kilómetros madre mía estamos demasiado lejos, eh bueno, yo creo que después va a ser hora de... a Marco le va en la... a Marco le va en la... creo ya Marcos, ¿qué tal vas? bien vale, ok no, porque en este caso a Marco le hemos adelantado ¿sabes? vale, 5 kilómetros se supone que está en el rancho que ya sabemos está en los Santos así que yo creo que habrá que ir hasta allí en este caso y bueno, le he puesto lo que sería un poquillo amigos la matriz... le he puesto dos cosas la matrícula y... obviamente el Clashon así que el Clashon que he puesto ¿cuál es? pues este es el que he puesto el del GTA IV el del GTA IV obviamente muy bien Albert, muy bien el tema del GTA IV es que... cuando te usas el camión del helado lo puedes pagar pero... como yo no tengo el GTA IV pues es si, es verdad cuando te subes tú cuando te subes al camión del helado al camión del helado en este caso se supone que la música va muy deprisa eh según al ritmo que vas va muy deprisa igual que con el Clashon del GTA pues pasa lo mismo vale lo mismo pasa con el Clashon del este con el Clashon de la... de Halloween claro no sé pero también suele pasar lo mismo no sé si, si porque yo yo lo tengo pero no lo tengo comprado porque me lo han pasa coches ya no sé molear te lo digo en serio ya esto no va esto no va del vídeo pero bueno bueno luego para la segunda bueno en este caso os dejaremos luego amigos el... el de Clash Drift Tampa y nos pondremos bueno bueno para que se... bueno en este caso puse el coche en este caso bueno cuando lo puse el lunes en la comunidad os puse tanto el coche como el precio que en este caso cuesta 995 mil dólares si mal no me acuerdo 995 mil dólares casi un millón cuesta el coche cuidado casi un millón que la verdad que 995 mil 995 mil dólares cuidado y ahora tengo el 20 ahora es el 20 que yo no tengo bueno cual cual el 20 que lo tengo el 20 bueno hablando del 20 hablando del 20 para que lo sepáis amigos está lo han sacado en la ruleta del casino así que ojito que como me toca el de el el proyecto en 20 que en este caso es el McLaren sería la leche porque vamos casi me estaba casi me toca y todo vale ya nos queda pues nada 500 mil ya vamos a llegar ya así que está aquí vale cuidado porque no sé que debemos hacer en este caso espera Marcos no hagas nada no hagas nada cuidado no hagas nada es que no sé que debemos hacer en este caso espérate voy a cambiar es que no sé si cambiar de coche por si acaso cambia el coche por si acaso voy a cambiar voy a cambiar el coche toma por saco vale nos vamos a quitar al final amigos el de clase driftampa ¿por qué? porque por si acaso no vaya solo Albert no vaya solo no vaya solo que si no vamos a llamar amigos vamos a llamar amigos el del uso si es que puedo llamarle si le puedo llamarle puedo llamarle puedo llamarle el del uso te lo llevaré yo voy a acabar con la operación espera 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 un momento se me ocurre hacer una cosa Albert se me ocurre hacer una cosa con el del uso lo hago con el del uso dale tengo aquí el del uso vale tengo aquí el del uso tengo aquí el del uso espera un momento están aquí están aquí están aquí cuidado que hay uno con torreta hay uno con torreta hay uno con torreta torreta muerto cuidado vale 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 hay que cambiar que voy a llevar la zagrada esta vale la zagrada si la zagrada la zagrada la zagrada la zagrada la zagrada por aquí por aquí por aquí vale 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 a ver como la hago ya ah pero esta creo esta mechua no se la llega a hacer la cri o no creo que no la ha hecho o soy yo madre mía tú madre subida claro obviamente lo he hecho ahí con el este hijo puta perdón vale cuidado si la hacéis con la opresor sería la leche marcos haberte traído la opresor me están tiroteando no se de donde cuidado me están tiroteando no se de donde vale si no lo car hostia el helicóptero me lo he cargado me lo he cargado me lo he cargado me lo he cargado la bromea me lo he cargado yo mamón te lo he cargado tú pues soy yo me lo he cargado ah que hay que destrozar vale que destruirla hay que destruir vale ya está ya está operación rival pues ya está la operación rival muy buenas me he matado me he matado vale vale no pasa nada no he mandado no he mandado esto vale ya está una caja menos queda una que está aquí que la última yo creo que va a ser al final para mí yo creo en la caja perdona pero dónde está la caja espera un momento espera un momento no hagáis nada no hagáis nada no hagáis nada no hagáis nada espera 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 espérate que aparto que no me pase lo de este coche tiene un lanzagranadas pues ahora me aparto me aparto venga sí, sí, sí venga muy buena marco vale hay que llevar los suministros vale ya es seguro ya es seguro a recoger los suministros sí subete subete conmigo subete conmigo albert no estoy aquí por si acaso pero bueno ya que estoy aquí corre venga va vale hay que recoger los suministros vale los suministros que están aquí déjame déjame uno aquí déjame el que está en la no sé vas a por los suministros no soy voy a coger los suministros a ver cómo lo hacemos ah que lleva las furgonetas otra vez son dos son dos son dos espera me llevo me llevo yo la furgoneta me llevo la furgoneta pero vete a tomar la otra furgoneta Marcos vale no me la llevo yo me la llevo yo me la llevo yo al final me la llevo yo al final déjame a mí el del uso sí 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 creo que para irme sí 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 pero espera un momento espera un momento espera un momento que te hago un momento porque te lo tengo que poner como amigo sí está vámonos tú pero que no te bajes tú no te bajes hoy voy no me jodas tus suministros son ahora visibles para todos los jugadores en la sesión ¿qué pasa? si no hay nadie si somos tres no si no hay nadie hay nadie ¿no? oye sabes que podéis ir volando ¿no? hola sí sí lo sé tranquilo vale tengo vale cárgate tú de estos tendrías que haberte cargado vale cuidado ¿eh? te estoy dejando el deluso por algo ¿eh? mantén los ojos abiertos estos idiotas vienen a por sus suministros obviamente vale en este caso tenemos 10 kilómetros ¿estás de coña? 10 kilómetros sí porque tenemos amigos estaré diciendo amigos 10 kilómetros ¿estáis de coña? cuidado al ver que tal no ten cuidado avísame vale vale va con curumas normales vale eh marcos ¿cómo vas tú? marcos ¿cómo vas? ¿bien? marcos va bien o que marcos vale marcos tienes todos los suministros ya puestos o no no estoy llegando no me jodas alber almacénalo almacénalo que no tiene misiones no tiene misiones suficientes ahhh pues te ha bajado si no pero se han acabado se han acabado son 20 misiones eliminados vale vale no pasa nada no pensaba que no te iba a gustar mi coche Raúl no he pensado la verdad es que si me ha gustado cuidado porque me mató ahora me mató me matan yo quería que la probabas Raúl vale pues al final creo que como no te vayas tú como no te vayas tú en el lunes de marcos alber vale marcos ya tiene los suministros marcos voy a darme cuenta ahora bien vale pues en este caso vale alberto ha muerto vale marcos ya se supere que ha recogido los suministros mira voy a cogerme el coste de estos tíos pues cogetelo si quieres vale tengo problema porque vienen a por mi vale vale creo que voy a poder voy a intentar aguantar voy a intentar aguantar en este caso porque yo me la juego obviamente soy el pro soy aquí el pro ¿cuándo venden los suministros? pues no sé no sé cuánto nos van a dar no sé cuánto me van a dar de valor en este caso pero el valor puede ser bestial ¿cuándo lo venden las armas? ¿las armas dices? pues no sé a ver yo ya sé que tengo ahora casi 60.000 de valor sin darme cuenta creo que tengo 60.000 eh casi no sé si 60.000 puedo llegar a 100.000 o por ahí no 100.000 100.000 creo porque un millón no hay de coña llego eh vale en este caso me queda millonada eh yo voy de momento demasiado bien eh vale a ver que me pido el de inglés el vigilante o el escarabillete el scram el scramjet ese no el vigilante si quieres píjate el vigilante y si mejor el vigilante si píjatelo píjatelo bueno ya lo sé que pétate una lo sé que pétate una pero bueno ya se han cagado se han cagado se han cagado todo porque ha apuntado una señora una persona se han cagado ya bueno recordar amigos que mañana domingo 30 de enero vais a tener el cuarto capítulo de la serie de las misiones del búnker así que y haremos pues misiones de suministros así que obviamente lo que tenemos que hacer el socio no 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 misiones de la en tu furga de camisión de operaciones móvil si oye hablando del centro de operaciones móvil amigos tengo que decir que al final lo he personalizado si lo he personalizado y antes de finalizar amigos el tercer capítulo os voy a enseñar amigos en primicia como ha quedado el centro de operaciones móvil reformado obviamente le he cambiado lo que sería el color así que bueno no me he dado cuenta de que había otro color en este caso que aparte del blanco y del negro pues también estaba el color gris también pero la verdad bueno la verdad que el gris bueno no es que le pegará mucho pero obviamente para el centro de operaciones móvil más bien le pega un rojo sobre el negro que al final le he puesto al final pues rojo sobre el negro en este caso en este caso es como si fuera me he basado más bien en un superhéroe de marvel y más bien me he basado en Deadpool así que ¿por qué en Deadpool? porque obviamente Deadpool utiliza esos dos colores el negro y el rojo obviamente bueno tengo problemas porque me están persiguiendo ¿vale? me está persiguiendo viene uno por detrás mía ¿vale? estoy por la autopista estoy yendo por la autopista vale 16 segundos 16 minutos nos queda así que yo creo que me están disparando me están disparando me están disparando a mí sí a mí sí a mí sí pues tengo mina de proximidad solamente pero es que no, no tengo está detrás mía está detrás mía está detrás mía les tengo a nada les tengo a que me den una hostia hombre me acaban de dar pero acaban de perder el control acaban de perder el control acaban de perder ahora mismo el control perfecto perfecto puedo ganar tiempo puedo ganar algo de tiempo vale yo creo que estoy a nada me queda un kilómetro me queda un kilómetro ya llegamos yo ya llego yo ya llego ya yo ya llego ya así que bueno primera entrega de suministros amigos completado vámonos bien bueno por si acaso no sé si pedir ya el del uso a no ser que si voy a pedir ya el del uso voy a pedirlo ya voy a pedir el del uso por si acaso porque obviamente lo tengo que pedir ya así que en este caso pues voy a pedir el del uso vale ya está vale pues me acabo de quedar vale ya no tengo enemigos ya vale ya acabo de traerme el del uso ya a sol renegado ya ha muerto F F por Alberto te ha petado el coche bueno ya tengo ya el primer suministro traído ya eh primer suministro traído ya ha traído ya el primer suministro solamente hace falta que lo traiga Marcos y ya está ya está llegado y bueno pues os voy a dejar amigos el canal de mi amigo azul renegade que en este caso es Alberto renegade para que os podáis suscribiros a su canal de youtube en el cual sube vídeos de Call of Duty Warzone Call of Duty Warzone y hago y un poco de eje vale pues bueno ya que estoy vamos a aprovechar voy a aprovechar amigos a enseñaros directamente por dentro del centro de operaciones móvil ya directamente lo voy a enseñar al final no lo voy a enseñar al final antes de finalizar la misión os voy a enseñaros al final por dentro como es el interior del centro de operaciones móvil así es como es este es el interior amigos le he puesto al final un negro sobre rojo que la verdad que le pega bastante aquí va donde aunque puedo hacer aquí una pequeña puedo hacer una pequeña reforma aquí va a ir yo creo que el taller de armas porque obviamente mi gran amigo Sugar Browning me dijo que incluya el taller de armas no vale que me compre un vehículo y tal y este sería amigos pues la vivienda que en este caso pues mirad todo rojo y la verdad que un negro sobre rojo le pega ahí de lujo le pega de luz ahí de luz ahí y es esto lo que he puesto amigos ya ya me da cuenta que te parece gastar un poco de presupuesto vale inicia es la red de tu intervención y miras un contrato vale 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 buenísimas noticias ya hemos desbloqueado amigos un nuevo una nueva misión en el centro de operaciones móvil cuidado eh cuidado que acabas de desbloquear la segunda misión del centro de operaciones móvil por hacer una misión de suministros bien 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 creo que la siguiente misión de centro de operaciones móvil pero al final vamos a hacer la segunda vamos a hacer la segunda misión y bueno yo creo que amigo voy a tener que hacer una reforma al búnker porque obviamente bueno tenemos 60.000 dólares ojo porque ahora tengo buenísimas noticias que daros Alberto y Marcos y es que se supone que han comenzado las misiones de han comenzado con investigación tenemos buenísimas noticias relacionadas con la serie hay un problema pero que es que gasto dinero para acabar con el torredor pues espérate porque voy a iniciar ya la segunda misión de suministros amigos bueno aunque de suministros no sé si investigación se puede acelerar de investigación a que puede acelerar investigación a que puede acelerarlo vale no vas a seguir no se necesitan suministros en este momento bueno pues ya está está lleno está lleno tenemos lo tenemos lleno ya lo tenemos lleno tenemos lleno pues podemos cambiar hacemos una misión vale voy a ver los suministros bueno voy a enseñar donde se guardan los suministros amigos pues aquí es donde se guardan los suministros en este como si fuera el almacén en este caso porque no lo llegue a enseñar en el segundo capítulo ni en el primero obviamente invitarme que tengo polio invitarme que tengo polio chaval invitarme que tengo polio vale voy a esperar corre 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 ya te invito ya te invito bueno en este caso amigos este sería lo de los suministros este sería el almacén donde van a donde van a ir los suministros del búnker en este caso los suministros que obtengamos pues se van a ir directamente aquí y ojito porque si en investigación es donde nosotros ganamos dinero amigos ya sé que tenemos un valor de 60.000 dólares nada mal la verdad si miramos en tu furgo si se ha desbloqueado algo en tu furgo no si vamos a ir a no si veamos ir al centro de operaciones móvil bueno cambio de planes amigos vamos a hacer al final vale ya que tenemos ya hemos hecho una misión de suministros pues al final amigos vamos a hacer la segunda no me jodas que pasa no me jodas tiene la plaza de aparcamiento si tengo la plaza de aparcamiento por si te lo dije vale si si lo se porque me he llamado hasta luego bueno amigos vamos a ver cuál es la misión que tenemos ahora en el centro de operaciones móvil matón en half track cuidado infiltrate en una base de operaciones enemiga y limita su poder robando un half track armado de su flota devuelve el vehículo a los aliados pues la iniciamos obviamente que va a ser si no la de half track segunda misión desbloqueada half track y la vamos a hacer ya en primicia amigos vámonos vámonos bueno amigos quiero que tercer capítulo espero que tercer capítulo espero que lo remitéis a muchos likes nos lo merecemos amigos así que qué bueno que lo mejor es que ya tenemos ya espera un momento pero esto espera un momento si 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 espera vale por cierto compraros blindaje super pesado porque os va a hacer falta eh no digo yo nada eh compraroslo ya eh compraroslo ya vale le iniciamos como no se va a meter nadie así que en este caso lo iniciamos y ya está bueno amigos soy casi nivel 90 ya así que casi tirando casi bueno y eso porque he estado avanzando con las misiones de simeon porque os acuerdés que os dije que que iba que estaba por GTA por 3 te daban por 3 de GTA dólares en este caso y más de RP por eso he subido casi a nivel 90 ya pero en este caso cuando me he metido gracias a mi amigo Alberto que me lo ha dicho hostia donde comenzamos chaval en el bueno espérate espérate un momento sube a la a la dinghy no al final lo condujo yo Alberto voy chaval voy corre va voy para ir a coño que viene y si cantamos algo y si cantamos algo espera que tu equipo suba la a la dinghy pero siéntate te tienes que sentar pero que haces apuntazo siéntate siéntate venga va vamos a cantar vamos a cantar mientras en el en el barco de Raúl nos iremos vamos de paseo pipi en un barco luego pipi a baladerables sgb7 pipi pipi de gran youtube pipi 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 la balía y no va a reventar ya vamos de paseo vale la ubicación del hamstrack vale aquí la ubicación ya eh así que no es coña eh somos unos pros pipi pipi por favor no me importa pipi pipi vale cuidado espera un momento esta visión marcos tuyo no la hicimos no soy yo sí 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 vaya que no vaya que no vaya que lo que marcos tuyo le hicimos esta misión si la hicimos la hicimos tuyo si en sigilo va a hacer eso espera más instrucciones mira vale así sí 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 está bien se le hicimos marcos te acuerdas todo aquí la cámara para que van de llegar aquí unos compradores vale muy interesantes vale pero que no son de última generación máxima calidad un coche vale va a hacer como una especie de inter ah igual ah sí sí aquí está el half track aquí está el half track ya creo que ya lo hemos hecho ya lo hemos hecho esta visión marcos y yo vale si están vale eh vale vamos a hacer el zoom vale hay que hacer hay que emplear ah no sobre las escaleras está ah sí 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 está bien se le hicimos marcos será fácil eh para los enemigos ver vehículos en un momento abandonado de unito para que no te vean a perdón pues vámonos gente a una hoja austrich subiendo al para aa sí no para vamos a emoción más emoción más emoción valor a concentrar el concepto vale tengo rpg tengo rpg tengo rpg tengo rpg le voy a hacer un subpray con el puño que ese caño de pirotecnia efe déjame a mí déjame a mí déjame 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 a lo mejor este le hago un subpray ya con cuidado ha tomado el subpray crack como el vídeo ruso como hace un subpray pero tengo micro subfusil vale tengo silenciadores pero momento pero bueno yo de la derecha una dos y tres buenísima no nos han dado cuenta no se han dado cuenta ahora me jodas 1 vale vale se acabó exigido viene por detrás viene por detrás cuidado recuerda que viene por detrás para proteger lo máximo al máximo bien entonces vale vale buena buenísima 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 vamos a ver esta vez en la copa vale hay que eliminar a los que estén por aquí vale cuidado que hay dos por aquí me está tocando me está tocando me está tocando me está toqueteando la moral me está toqueteando la moral necesito ayuda y esto es que no tengo aperitivos aquí no tengo aperitivos hay otra que ayuda hay otra que ayuda me están disparando de atrás vale buenísima buenísima cuidadadu cuidado vale no 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 que voy a morir que voy a morir voy a morir voy a morir voy a morir Quiero ver como ha racionado a Raúl Tío, que me van a matar Que me van a matar Que hackearlo Hackear hackear las puertas A ver que pasa Que hackeándolo, tío Nooo Ha muerto, F Tío, no tengo Aperitivos No tengo aperitivos, macho Estás muerto Me han matado, me han matado Que me han matado, que me han matado Vale, yo ya me estoy incorporando ya Me estoy incorporando ya ¿Dónde está Raúl? Estoy aquí atrás Espera un momento, se me ha ocurrido una cosa Ah, que no puedo, entrega no disponible Me cago en diez, tío No puedo Vale, fuera Pero no está fuera, eh Vale, subiros Subiros ya, subiros ya Me subo, me subo Me subo Yo con la torreta Yo con la torreta Subiros ya Que alguien se sube conmigo Que alguien se sube conmigo al lado, tú Corre, corre Corre Ya, ¿no? Sí, corre, 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 corre Oye, chavales A mí me va a... Corre, 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 Albert, corre No, 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 no No te quedes ahí atajado Vete por detrás, tío Vete por detrás, Albert Sí, sí, sí No, tío, que nos van a matar, Albert, tío No, tío, ¿por dónde vas? Corre Corre, corre No, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Por dónde me va? ¿Por dónde me va? Albert Tío, al final te voy a quitar de conducir, eh Sí, sí, porque subo una mierda Pero, tío Vale Pero Pega aceleración Che, ahora Ahora lo dices, ¿no? Ahora lo dices, ¿no? Ahora lo dices que ponga, ¿no? Corre Vamos Nos pegamos de aquí Esto es de la segunda guerra mundial Esto me recuerda a mí, esto Sí, porque yo me sé La ruta por dónde salir y tal Así que Vale, vale, bueno Vale, nos pegamos, pegamos Cuidado que había un helicóptero, eh Aquí me acuerdo que había un helicóptero, eh Cuidado Ven a esta parte o por ahí Vale, sí, sí, un helicóptero ¡Lo sabía, lo sabía, lo sabía! Sí, sí, sí No, lo sabía Que había Buenísima, buenísima Vale, vamos por el parking, eh Vamos por el parking Vamos por el parking No, ya, 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 ya Pero Tú sígueme el rollo, tú sígueme el rollo Tú sígueme el rollo Porque yo me lo conozco muy bien por dónde ir Venga, a por los lights Venga Yo me lo sé por dónde ir Yo sé por dónde ir en este caso Porque yo me lo conozco muy bien el camino Venga, revetad los lights Que estamos superando la masa al máximo Buzar Buzar Vale, tenemos que daros prisa, eh Vale, eh Venga, superad los lights Venga, venga Por detrás, por detrás Vale, cuidado de frente también, eh, Marcos Sí, sí, sí Recuerda Vale, 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 vale Vale, a ver si aguanta 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 Vale, cuidado, cuidado, cuidado Tranquilo, aguantad Vale, cuidado que hay uno también aquí en medio, eh, Marcos Está poniendo uno aquí en todo el medio, eh Viene más, viene más Hostia, hostia, hostia Cómo lo sabía, eh Cuidado Eso es un... Varricada Ostia, ostia, ostia Está tocando, está tocando quedando, eh Varricada, 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 Varricada Vale, 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 vale Ve no mal Vale, con estos creo que me lo pasé con David Esta... No, no, no Esta misión creo que me lo pasé creo que con David El Barquería El Barquería El Barquería El Barquería Ostia, Marcos, corre Marcos, corre Date prisa, ostia Date prisa Date prisa Que lo violan Vale, esto me ha quedado A un kilómetro Hay que aguantar, hay que aguantar, hay que aguantar, hay que aguantar, eh Hay que aguantar, gente Hay que aguantar, eh Se puede Hostia, hostia, hostia El Valkiria, Valkiria, Valkiria Vale, vale, vale Creo que no lo llegamos a completar Vale, vale Cae, cae, cae Cayó, cayó, cayó Cayó, fuera de combate Fuera de combate Ya está, ya está, ya está Ya estamos aquí el punto de entrega Madre mía, tío Nos persiguen tres, eh Nos persiguen tres Valkirias Cuidado Vale, tengo que girar por aquí Ven por arriba directamente Para quitarme un tron Vale, ya está, ya está Se acabó, se acabó Ya está, buenísima, buenísima Oye, pues La verdad que Muy facilita esta misión, eh Eh, y tengo que decir Que le he puesto en difícil, eh En difícil ¿Por qué en difícil? Porque somos pros Así que ya está Bueno, pues ya está A ver cuánto dinero nos daban Ya no me acuerdo Esto es de la segunda carbondía Esto, sin embargo Pues sí La verdad es que sí Mira, aquí están ya, eh Mira, aquí están Hola, buenos días Buenas Hola, venga Pues ya estamos Vámonos Buenísima gente Buenísima gente, eh Buenísima 17.340 dólares nos dan, eh Bu, es que repetirlo ¿Nivel 90? Acabo de subir a nivel 90 ya, eh Acabo de subir ahora mismo a nivel 90 Madre mía, que rápido, eh Bueno, continuar todos Alberto Ah, pero acá hay que nada Sí, sí Vale, ahí, ahora, ahora Vale, guay, guay, guay Bien, bien, bien Bueno, una misión de suministros Una misión de... De llevar esto De, bueno La primera Segunda misión Del centro de operaciones móvil Y no sé ahora Qué tal Los llevarán estos Pero, ojito No sé si volver otra vez Vamos otra vez al búnker Yo creo Es que estoy por ver A ver si han evolucionado algo Porque A lo mejor puede que sí Puede que sí, eh Claro, bueno De suministro No me quiero imaginar Porque de investigación Ya he empezado Y son ambas Están ambas, eh Yo creo que sí, eh No sé Bueno, pues la verdad Que bastante bien, amigos Bueno La próxima vez La... Bueno, próximamente, amigos Vais a tener lo que sería Pues lo de Las misiones de la agencia Así que Y al final Hemos reaparecido Aquí Vale Pues Tengo aquí el del uso Tengo aquí el del uso, ¿no? Yo sigo las nubes ¿Tú sigues a las nubes? ¿Tú sigues a las nubes? Porque yo he reaparecido ya, eh A ver que me va a pasar Cuidado Me acaban de meter A una sesión Que no me tienen que meter Me acaban de meterme A una sesión ¿Qué pasó, men? Me acaban de meterme A una sesión Que no me tienen que meterme ¿Estáis en las nubes, vosotros? Sí Me acaban de meterme A una sesión Que no me tienen que meterme F Me está bajando ¿Por invitación o qué? No, porque estoy en una sesión Con otras personas Madre mía Qué locura Vale, pues Uniros a Estoy con 22 personas Estoy con 22 una Vale, tengo Buenas Vale, tengo buenísimas noticias Me puedo comprarme El half track Ya Hostia Pues tengo un problema Porque Yo tengo un problema Porque estoy en una sesión Con otros jugadores Y eso es demasiado Raro la verdad Demasiado raro la verdad Ah, estáis en la sesión ya, ¿no? Sí, pero estamos en otra sesión Estamos en otra sesión Yo estoy con una De 26 personas Que fe tío No sé Es que hará Bueno Espera un momento Espera un momento Ya ves si estáis en online, ¿no? Sí, sí Estamos en online Vale, da un momento Porque Voy a ver a amigos Vale, en este caso Meteros a mi sesión Vale, en este caso Enviar invitación de juego Pues creo que somos 20 Creo que a lo mejor Sí que podemos entrar todos Gracias por invitarme Marcos Vale Pues bueno, amigos Hemos tenido F Porque Bueno, espérate Me acabo de invitar Disputa Disputa laboral Ah, la de eliminar El centro No, no, no La mejor Bueno, perdón, amigos Me he equivocado No es la mejor misión Que me gusta De todo el centro Del centro de operaciones móvil No es la de fuga de datos Sino La misión Bueno, espérate La de que me acaba de mandar Un Un este Un Me acaba de mandar uno ¿Vale? En este caso Me acaba de mandar un jugador En este caso Y yo creo que voy Para el centro de operaciones móvil Bueno, voy para el búnker Al final ¿Vale? Bueno, pues yo creo que No voy a hacer ya Lo que sea Misiones en este caso Porque Creo que con dos Creo que estamos ya Apañados ya, ¿no? Sí Sí, cuando ya está Sí, sí Bueno, os estáis uniendo ya la sesión, ¿no? Eh... Mira Esto no va Esto no va con el vídeo Pero bueno Le he dicho Le he dicho A un cliente de IP42 Que si quieres Si me habéis lo de hecho Vale ¡Hala! ¿En serio? Yo me ponen P2 Oye, si sé la sesión ya Sergio Domínguez Pero le quiero invitar a un grupo Porque estoy aquí Ah Buena pregunta ¿Estáis en la sesión mía ya? No Es una sesión de 20 Pero que os le... Eh... Os lo he... Te he invitado Lo saben, ¿no? Sí, sí, lo sé Sí, sí Vale, pues voy a darme prisa En este caso En llegar al búnker ¿Vale? En este caso Yo os invito ya directamente Pero daros prisa Por favor, Albert Date prisa Porque es que no tengo... No tengo mucho tiempo ¿Vale? Te veo a tu nombre Vale, yo voy a ir por el búnker Albert, cuando reaparezcas Vale, eh... Ya estás ya, ¿no, Marcos? Sí, te veo a tu nombre Amigos No, ah, no No hay amigos disponibles Para trabajar como escoltas Pero estás en la sesión Buenos días Pero estás en la sesión, ¿no? Yo estoy contigo, Raúl ¿Estás en la sesión mía? Sí Pues qué raro, ¿no? Espera un momento Contrata como escoltas Ahora, ahora sí Ahora sí, ahora sí Ahora sí Ahora sí, ahora sí Ahora sí Vale, ahora sí, ahora sí ¿No, Marcos? Vale, Marcos está, eh Albert, faltas tú, eh Métete Albert, tío, mete A ver ¿Te has metido a mi sesión, sí o no? Eh... Voy a meterme ahora Que estoy en... Claro, digo Claro, te pones a hablar Pues pierdes tiempo, colega Igual que David el domingo Para finalizar el vídeo Mira, destrozó con opresión Le dio con opresión a mi centro de operaciones móvil Y perdió David tiempo No puedes... Tú no puedes tampoco perder tiempo Así que date prisa En meterte Bueno, para despedir el vídeo Para despedir... Para despedir ya el tercer capítulo Solamente No, envítenme en tu buque Estoy de camino, Marcos Me queda nada, ¿vale? Me queda nada Vale, estás ya en la sesión, Albert, ¿o no? ¿Eh? Eh... Voy Este tiene... ¡Ah! Pues métete Métete de todos modos Métete Métete, da igual Métete Joder, tío ¿Cuántas personas hay en bolsas? Vamos a verlo solamente Pues ahora te lo digo Vale, Marcos Ahora esto es cuenta, vale Pues... 27 Te puedes meterte A ver, me salí Me salí sin querer Casi no Estoy saliendo fuera de la calle Espera, si ya te voy a invitarte ya al búnker Date prisa Vale, yo he llegado ya, eh Yo he llegado ya al búnker, eh Sí, sí, sí Invítame, invítame, ya No, si voy a entrar con el centro Voy a entrar con el... Con el del uso, vale Directamente Bueno, amigos Ya hemos llegado aquí a nuestro búnker Perfectamente me ha hecho de bien Aunque bueno Que hoy hemos tenido ahí una... F importante Porque se supone que... Bueno, se nos han ido los dos de la sesión Y... Ojito 70.000 de suministros Existencia Se me está subiendo ya lo azul Ah, coño, que son 10.000 A ver, valor Eh... Marcos, te tengo... Aquí estás Son 25 Si te quieren meterte, métete Albert, corre Voy a meterme Claro, tío Si es que te lo he dicho No te metes No estás... Estás hablando Pues, tío Yo es que yo no puedo hacer ya nada más Lo siento Vale, Marcos Yo ya te he invitado ya Así que métete ya al centro de operaciones móvil Bueno, métete al búnker Perdón, al búnker Métete al búnker Sí, sí, sí A ver, Albert Eh... ¿Te estás metiendo ya o no? Ah, Rao Se me va a decir una cosa Marcos está ¿Estás ya adentro, Albert, o no? De la sesión Eh... Eh, Rao Te voy a preguntar Sí o no Madre mía Eh... Nah, soy de las nubes ¿Estás en las nubes? Avísame cuando estés Porque ya te invito ya directamente al búnker Y ya está, ¿vale? Sí, al... Sí, nada Invítame también a este Porque si no... De puta broma No subimos estos Sí, 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 tranqui, tranqui Sí, no, pero invítame directamente al este Al búnker Sí, directamente al búnker Y... Por favor... ¿Estás ya? Sí Vale, voy Vale, voy Voy a ver si estás... Sí, estás, estás, estás Corre Vale No, pero... No, pero invítame también al este Anda al... ¿Sercuras es el boy? Eso es el gol Vale No ¿Vip? ¿Cómo que vip contiene opciones de vip? Ah Que se me ha puesto así ¿Puedo continuar? Corre Estamos donde hemos comenzado el vídeo Así que... Corre tú Si lo invitas No ¿Qué pasa? Joder Que cuando me sale... Cuando me sale una organización Se me sale de mi puta algar Cojones Eh... Albert Eh... Yo que tú me metería ya, eh Sí, yo me metería ya por fin Pero... A ver si me quiere cargar a esto Cojones Ay... Es que... Vale, ya estás Te he invitado al búnker ya, eh Vale, vale Eh... Te he invitado al búnker Vale, es que me quiero poner música de hacer la peli Porque... Albert Deja de eso y... Venga Corre Tío, bueno, puedo hacer a la larga bien el vídeo No puedo alargar más el vídeo Así que... Tú decides si entras o no Vale, ya está, ya está, ya está Ya te veo Ya te veo Estamos donde hemos comenzado el vídeo, ¿vale? Vale, y en este caso Digo para que lo sepas Tú sigue, tú sigue Vale, estás aquí Bueno, ya vale, vale Va más rápido, ¿vale? Donde estamos Donde el ordenador y tal estamos Ya te veo, ya te veo Ya te veo por ahí Bueno, ya por fin estamos, amigo Bueno Pues me pongo así yo creo, ¿vale? Voy a ponerme... A ver Poneros los dos... Ah, sí Ah... Yo estaba aquí Bueno, a ver, yo estaba al otro lado, eh Sí, sí, pero bueno Da igual No me voy a dejar así que... No me voy a dejar, no Ahí, bueno Bueno, amigos Pues vamos a dar por finalizado El tercer capítulo De la serie de las misiones del búnker Que espero que lo... Espero que lo reventé Bueno, vamos a felicitar, amigos El tercer capítulo De la serie de las misiones del búnker Que espero que lo reventéis A muchos likes Nos lo merecemos, amigos Que hoy hemos jugado Pues una misión de... Bueno, hemos jugado una misión De robar suministros En el cual, amigos Pues teníamos que ir a... A una parte de Los Santos Que en este caso es el rancho En el cual, pues teníamos que robar suministros Y después, amigos Al completar la misión de los suministros Esta misión de suministros De robar suministros Pues lo mejor, amigos Es que hemos desbloqueado La segunda misión Del centro de operaciones móvil En el cual, amigos Pues hemos hecho Ya que no podíamos hacer Misiones para robar más suministros Pues en este caso Lo que hemos hecho, amigos Es una misión Del centro de... La segunda misión Del centro de operaciones móvil Que en este caso Ha sido la de... La del Half Track En este caso Que... Que bueno Que además Tenemos que robarlo Además que es una de las misiones Que hicimos y tal Desde hace tiempo Con mi gran amigo Spider... Con Spider Giri Si más no me acuerdo Con mi gran amigo Spider Giri Y lo mejor, amigos Es que hemos desbloqueado Uno de los vehículos Que en este caso Es el Half Track Que en este caso Pues voy a ver Donde está el Half Track Antes de finalizar Aquí está el Half Track Aquí está el Half Track Aquí Bueno, amigos Tenemos un descuento Y ojito Porque si queremos Obtener el Half Track Nos cuesta Un millón Seiscientos Noventa y cinco mil dólares Ojito, eh Casi Casi un millón Setecientos mil dólares Ojito Pues esto es lo que hemos hecho, amigos Tenemos que ir a esta ubicación A robar el Half Track Y lo hemos entregado Y la verdad Que bastante bien Ha estado Así que yo creo Que bueno La verdad Que puedo hacer Una buena misión Y todo eso Hemos hecho una buena misión Y bueno, amigos Tengo que decir Que ya tengo Ya nueve millones En mi cuenta Ahora mismo Y esta cuenta Y ahora Se me acaba de chetar Ahora mismo Porque ahora mismo Tengo casi Bueno, no está mal Pero bueno He subido un poquillo Así que Bueno, amigos Vale Para conseguir tú Tú el bravado Half Track Con un descuento Tenemos el descuento Ya no lo dice otra vez Agente 14 Que en este caso Tenemos el descuento Y bueno, amigos Pues vamos a hablar Por finalizado El tercer capítulo De las misiones Del Bunker Y desde el canal De Raúl Bueno, en este caso Bueno, amigos Os voy a dejar El canal De mi De mi gran amigo Azul Renegade Para que os podáis Suscribir a su canal Que en este caso Lo dejaré en la descripción Tanto en los comentarios Y mañana Y bueno Vamos a dar Por finalizado El tercer capítulo De la serie De las misiones Del Bunker Y desde el canal De Raúl SGM7 De Gamer El crack Nos despedimos Y mañana Domingo 30 Y mañana Domingo 30 De enero Vais a tener Amigos El cuarto capítulo De la serie De las misiones Del Bunker En el cual Pues haremos Algunas misiones Del Bunker O alguna Misiones En el centro De operaciones O alguna misión En el centro De operaciones Móvil Bueno Y mañana Nuestro compañero Y gran amigo Azul Renegade No puede estar Así que bueno F por él Así que pues bueno En este caso Pues bueno Depende de los suministros Que tengamos Pues haremos Algunas misiones Y bueno Ahora mismo Tenemos 70.000 dólares Así que ojito Y de investigación Ya estamos empezando Y bueno Y adiós Adiós Adiós